En mi ponencia lo que he tratado es de expresar el patrimonio que tienen los empresarios de salones, no un patrimonio material, sino un patrimonio en cuanto a clientes, en cuanto a la licencia de juego, el valor del establecimiento físico de juego, los empleados, una parte muy importante también de nuestros locales, y los juegos con nuestros proveedores. Trato también un poco de marcar cuáles son esas cinco partes, desarrollándolas brevemente, para luego llegar a las conclusiones de que gestionamos un negocio de juego y lo tenemos que hacer con responsabilidad, y además también tenemos que ser capaces de defenderlo. Desde ANESAR estamos en esa línea de trabajo y estamos abiertos a todos nuestros socios y todos los empresarios de salones para conseguir los objetivos.